¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Arturo Olín. ¿Cómo está maestro? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muy bien. Gracias. Maestro, ¿en qué se inspira la obra del día de hoy? La obra de hoy se inspira en la artesanía popular mexicana, que son los alebrijes, de origen mexicano. Propiamente estamos contando la historia de Pedro Linares, que es un artista plástico, el cual le da, a partir de la cartonería, un sentido a los alebrijes. Esto a partir de un sueño que él tiene, o un sueño, pues hay una situación, él entra en una enfermedad, probablemente, o sea, no se explica bien su enfermedad, y entra en coma. Y por algún tiempo se mantiene en esta situación. Y cuando él, como, vuelve a regresar de esto, él cuenta este viaje y entonces empieza a representar todo lo que él vio a partir de los alebrijes. Maestro, ¿y cómo es el método de preparación hacia los alumnos? O sea, para, de cierta forma, crear una conexión con su personaje, o sea, dentro de, no sé cómo expresarlo, o sea, dentro de esta conexión, ¿cómo los prepara para que se identifiquen? Pues, primeramente, tienen una preparación física para poder empezar a desarrollar todas las habilidades físicas que conlleva el circo, y aunado a eso, obviamente, se van dando ejercicios, tanto pegados al teatro, a la danza, a la expresión corporal, para que ellos vayan desarrollando, pues, este juego de personajes, estos roles, y puedan, este, tener una mayor, pues, conexión a partir con el público, ¿no? Tener un contacto, este, una expresión clara, y, bueno, pues, es un conjunto de todo, ¿no? El circo es un conjunto de tantas disciplinas que poquito de todo se va ahí agregando. Maestro, ¿y cuánto tiempo tiene dentro de esta disciplina? ¿Ciercense, podría decirse? Bueno, yo ya llevo alrededor de unos, no sé, unos 13 años, casi 15 años, dedicándome ya, o sea, como a la disciplina acrobática circense como tal, yo estoy egresado de una universidad en Puebla, que es una de las primeras licenciaturas que tiene esta carrera como licenciatura ya, y no como un taller más. Maestro, ¿y qué tal la aceptación de los alumnos hacia esta disciplina? ¿Es alto el índice de aceptación, mucho interés, o es bajo? Yo creo que ahorita todavía estamos en un índice considero bajo, pero creo que está en aumento. Realmente no es tan conocida esta materia como tal, decir, ah, bueno, puedo estudiar circo, puedo estudiar todo esto, entonces, pues, es difícil a lo mejor decir, ah, o decidir, voy a ser artista de circo, voy a estudiar esto, porque también conlleva un reto físico increíble el poder estar en estas disciplinas, entonces, pues, sí viene como de la inquietud de los jóvenes y de ser tremendos arriesgados, entonces, sí no es así como algo tan fácil que te digan todos, ah, bueno, yo voy a hacerlo, no, como que hay que tener cierto enfoque, cierta iniciativa ya en estas artes, y ya después, pues, no sé, se van juntando. Ahorita yo creo que es algo tan llamativo, y como ya empiezan a saber que se empieza a estudiar, que tenemos estas herramientas, yo creo que ya todo se va aumentando, pues, ¿no?, el índice de alumnos. ¿Y algo que le gustaría agregar, invitarlos a, no sé, a todos aquellos que nos están viendo, que les llaman la atención? Sí, bueno, yo los invito a que vayan conociendo estas disciplinas artes circenses, desde la parte, desde que la pueden practicar, hasta la parte en que la pueden contratar, ¿no?, también, porque también tenemos que pensar en cómo es que todo esto sale hacia la gente, y bueno, es asistiendo a nuestras funciones, ¿no?, pueden comprar un boleto, asistir a las funciones, o incluso pueden contratar a los artistas, a los jóvenes, este, para cumplir, pues, ciertas obras, hay eventos donde se pueden generar performance, y, pues, yo creo que eso es lo más importante, ¿no?, abrirle las puertas al arte circense en todas las, todas las maneras, ¿no? Bueno, muchas gracias.